era precisamente acerca de los programas sociales. Las Secretarías de Desarrollo Social de los Estados se han convertido en centros de contención o centros de compra de elecciones, estoy hablando específicamente del caso del Estado de México, donde en el ejercicio principalmente del salario rosa en sus diferentes derivados, en 2019 hubo una observación por parte del órgano de fiscalización estatal por mil 500 millones de pesos y en el ejercicio de 2020 fue de dos mil 500 millones de pesos. En este sentido, la cuestión o la pregunta es si usted estaría dispuesto también a promover algún tipo de reforma o algún tipo de convenio donde sea, dado que ahora es derecho de todos los mexicanos desde la instancia federal recibir un apoyo social, que los estados apoyen más a los programas federales para evitar este tipo de subejercicios, porque incluso los padrones están alterados con personas que no existen, lo de siempre en este tipo de ejercicios, o se supeditan a un ejercicio meramente de grupos, como en los viejos tiempos, el Estado de México es como 1970, donde tú votas, te doy programa social y si no, pues no hay. Yo creo que eso corresponde más a la Procuraduría Electoral, al maestro José Agustín Ortiz Pinquete, y nosotros le transmitimos tu planteamiento y si también quieres verlo, nosotros ayudamos para que te reciba. Pero en el ejercicio de los programas sociales no habría una manera para… No, no se puede, porque son instancias distintas y los estados son libres y son soberanos, y eso corresponde más tanto al Poder Ejecutivo del Estado de México como al Congreso local. Pero sí la instancia federal, cuando hay elecciones, sí puede participar, aunque también es una instancia autónoma, no depende del gobierno federal, depende de la fiscalía, que es una institución independiente. Pero para eso se creó, para que se evite el fraude, se garanticen elecciones limpias, libres, que no se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a partidos, a candidatos. Es un buen tema para atenderlo y si vienen ahora las elecciones en el Estado de México, pues ahí que se aplique la Procuraduría Electoral. Lo mismo en Coahuila, qué bien que se está tratando el tema, y aquí lo vamos a seguir tratando. Y decirle a la gente también que denuncie cuando le condicionen un apoyo a cambio de un voto, porque también esto no es novedad, o sea, desgraciadamente esas eran las prácticas que imperaban, que dominaban las listas para despensas, para vivienda, incluso hasta para obras. ¿Te hace falta el agua? Pues sí, va a haber agua, pero necesitamos que votes por este partido, de este candidato. Si votas, te cumplimos y se construye el pozo y el tanque de almacenamiento y la red de distribución, el tanque de almacenamiento y el tanque de almacenamiento y el tanque de almacenamiento y el tanque de almacenamiento. Si no, olvídate, así muchas cosas. Yo llegaba a Pueblos, me acuerdo, en Guerrero, allá en la montaña media, Chilapa, con comunidades, y decía, estamos con ustedes, pero necesitamos el agua y ya hicimos un compromiso. En otra ocasión me encontré a una organización independiente de campesinos. Lo mismo en Veracruz y de dirigentes progresistas, vamos a decir, de izquierda, con trailers del gobierno de Veracruz, en víspera de las elecciones, con láminas de zinc, como cinco, seis trailers, allá en las zonas más apartadas, más pobres, y les caí ahí. ¿Qué? ¿Qué pasó? No me acuerdo de la organización, por ahí lo tengo, no, pues es que necesitamos la lámina. O sea, hay otros casos en Puebla, en Tehuacán, en una elección después del resultado la lloradera de familia, que por la necesidad recibieron dinero y además pensando que íbamos a ganar, que no importaba porque de todas maneras íbamos a ganar. Y cuando se sabe que ganamos pero no salimos, la angustia y el llanto, tráfico con la pobreza de la gente, con la necesidad de la gente. Entonces, todo eso debe desaparecer y para eso la fiscalía electoral y también que la gente ayude. Ayude. Y ahí está el ejemplo de Tamaulipas, porque ahí estaba, como se dice coloquialmente, cañón. Ya para concluir, presidente. Gracias. Gracias.